En tiempos de pandemia, Gisela, de repente la mamá durante el embarazo, sabemos que cuando van a dar a luz, les hacen las pruebas COVID, algunas recién ahí se enteran que son positivas a COVID-19. ¿Cómo es el tema de la lactancia en ese momento? Si la mamá está contagiada, ¿tiene que evitar dar de lactar? ¿Tiene que tomar alguna prevención? ¿Cuáles son las recomendaciones en caso la mamá tenga COVID-19 y esté en periodo de lactancia? Muy bien. Deben conocer que el virus del COVID no se transmite por la leche materna. Hay numerosos estudios que ya han comprobado esto. Si la mamá tiene COVID y da de lactar por su leche, no va a pasar el virus. ¿Qué va a pasar? Los anticuerpos. Miren qué mágica es la lactancia. Es decir, que si una mamita tiene COVID y amamanta a su bebé, lo está prácticamente vacunando. Lo está inmunizando porque la mamita, su cuerpo de la mamá, está reaccionando a ese virus. Está generando respuestas. Sus anticuerpos están en la sangre. Y yo, casualidad, la leche materna se produce en la sangre de la mamá. Es decir, que por la leche sí van a pasar los anticuerpos. Estoy protegiendo a mi bebé contra el COVID sin que lo tenga. Ojo. Pero, muy importante, yo debo, al momento de dar de lactar y estar en contacto con mi bebé, protegerlo. ¿Cómo lo protejo? Usando mi mascarilla, cubriendo boca y nariz. Sí, muy importante. Cada vez que lo voy a tocar a mi bebé, lavarme bien las manos antes y después de tocarlo. Sí, desinfectando lo más posible las áreas donde voy a tener contacto con él. Sí. Y si yo, como mamita, estoy muy indispuesta, estoy muy mal por algún síntoma que puede tener la enfermedad hacia mi cuerpo, puedo extraerme mi leche con los mismos cuidados, lavándome bien las manos, desinfectando todas las áreas donde lo voy a hacer, con mi mascarilla. Me extraigo mi leche y papá o algún familiar puede dar la leche a mi bebé. Es decir, el COVID no impide que una mamita pueda dar de lactar. Y sobre todo, es importante el tema de la lactancia porque da los nutrientes que el bebé necesita. ¿Hasta cuándo debe ser esta lactancia exclusiva? ¿Y cuándo empezar a dar alimentación complementaria? Muchas mamitas de repente que tienen que trabajar y no pueden dar la lactancia, obviamente por el tiempo que están trabajando en oficina, empiezan a darle los suplementos. ¿Esto es adecuado o cuándo ofrecer, además del pecho, otro alimento? Muy bien. La recomendación que brindamos es que la lactancia materna debe ser exclusiva desde los cero meses hasta los seis meses. Es decir, en este periodo no se debe brindar ningún alimento diferente o bebida diferente a la leche materna. A partir del sexto mes, el bebé ya puede consumir alimentos sólidos. A partir del sexto mes inicia la alimentación complementaria. Y la Organización Mundial de la Salud nos dice que la lactancia debe ir como mínimo hasta los dos años. Es decir, si la mamita quiere seguir lactando pasados los dos años, genial, lo puede hacer. La lactancia sigue siendo beneficiosa para su bebé y para ella. Entonces, depende de ustedes, de su decisión familiar, si quieren continuar después de los dos años. Pero como mínimo, recomendamos llegar a esta edad por todos los beneficios que esta brinda. ¿Y hay casos, Gisela, en que la mamá de repente no pueda dar de lactar? Hay casos muy particulares, no que no pueda dar de lactar. El 90%, por decirlo así, en cifras, o la mayoría de casos, casi todos los casos de las mujeres podemos dar de lactar. Hay casos muy particulares por tipo de enfermedades asociadas. Hay ciertos tumores del cerebro, ciertas enfermedades que pueden impedir o tener una barrera de que la mujer pueda dar de lactar. Por ejemplo, cuando la mujer se realiza quimioterapias, tienen un tipo de cáncer, lamentablemente, también en esas situaciones es un impedimento para dar de lactar. También en el caso del VIH, por ejemplo, en Perú no está permitido, tenemos una norma, no está permitido que una mujer con VIH pueda dar de lactar. Y en esos casos muy particulares, muy puntuales, el doctor va a prescribir una fórmula láctea.